Hola amigos, saludos desde la India, aquí estoy otra vez su amigo Deepak desde la India pues amigo muchísimas gracias por suscribirse a mi canal de YouTube pues sigo grabando la India auténtica amigos, soy local de la India, si quieren viajar por la India pues... Bueno, la verdad amigo es que nosotros ahora estamos yendo para un cumpleaños que están celebrando a mis tíos mi tío tiene un cumpleaños en Maturá, es una ciudad donde nació según la mitología hindú el dios Krishna, encarnación de dios Vishnu, el preservador aquí podemos ver, es mi coche y es mi casa mi madre está hablando con los vecinos mi padre y los perritos mi padre está esperando que vayamos ya finalmente bueno amigos, estamos en punto de llegar entramos en Maturá bueno amigos, podemos ver, estamos entrando en la casa de mi tío y normalmente ellos rentan los terrenos para hacer relaciones o matrimonios pero los familiares de mi tío han celebrado, van a celebrar el cumpleaños en su casa podemos ver jardín y qué decoración de cometa, los jolgantes, las sillas y bueno, también han puesto un sitio bueno, podemos ver ventiladores qué bonita decoración gracias a mi primita que se llama Manu me dio bienvenido así y mis tíos mi prima que se llama Bulbul Sakshi, estudio de Inglaterra y mi primo grande todo el mundo se tenía que ir ricamente de esta manera mi mamá, doradita y bueno, claro los protagonistas mi tío, podemos ver le están sacando la foto como si fuera celebridad un actor y con él mi tía Happy birthday atrás está escrito ya feliz cumpleaños y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Y pues van a almorzar, pues ahora es como tres y media, van a almorzar como a las cuatro. Pues ahora fueron invitado casi setenta personas, y la comida debe ser riquísima, deliciosa, y recuerden... cien por ciento vegetariana. podemos ver están preparando el pan rico al horno cilíndrico es el pan de lenteja garbanzo y pan de levadura es riquísimo el pan de la india es la lenteja con mantequilla que se llama dal mahani en india ya es el tiempo de comer y es el tallarín y son los platos y ensalada y también y también el café super rico es mi prima primita señorita sakshi y 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 bueno amigos para explicarles siempre ponen estas discotecas y luego bailan juntos a ver podemos ver mis tíos la vida es bonita hay que crear la felicidad hay que estar feliz hay que aprender cómo estar feliz de esta manera bueno es el momento de celebración feliz cumpleaños a mi tío y 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 ya ha llegado amigo el momento grandioso mi tío con royal en fin la moto más bonita de la india y dándole bienvenido más de cuatro fotógrafos sacándole la foto grabándole y mi tía atrás y su hija por la moto también con él y 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 bueno amigos este es el momento de cortar el queque riquísimo bueno se ve delicioso y arriba de su regalo el tío royal en fin de la moto qué bonito el queque riquísimo y ahora qué van a hacer ah bueno sacando selfies mi tía y mi tío con su hija con su traje elegante señorita barbie otra primita es auspicioso amigo que le pongo en pasta de vermelio en el medio de las cejas a ver vamos a ver cómo lo hacen esto de la mano derecha de su pulgar poner en el medio de las cejas eso se hace en ceremonias templos después de rituales bueno bueno es tica o tílec lo más largo sería tílec y también un puntito que se llama tica punto y puntito de vermelio también de sándalo lo ponen de la mano derecha y de la mano derecha y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!